Hola que tal gente de youtube yo soy el tomate y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos el dia de hoy tenemos un regalo para ustedes que es un alok crack o algún personaje que les haga falta cortesia de john jods crack que nos esta patrocinando esto asi es que bueno crack que es lo que tengo que hacer para participar nada sencillito tienes que suscribirte a este canal y a mi canal secundario y pues bueno crack solamente dejar un comentario en este video y ya vas a estar participando se va a poder dar el regalito ya en unos minutos obviamente john los va a agregar y les va a dar su regalo cracks asi es que atentos ya hace falta lo quieres ganartelo atento al directo y pues nada cracks voy a dejar este video en mi canal secundario y pues todos los que lo vean pueden participar asi es que atentos chicos atentisimos